Mauro, ¿hace cuánto que esperabas esta primera convocatoria a la selección mayor? Bueno, uno siempre trabaja para estar al máximo e intentar estar en este momento que uno está pasando y bueno, llego ahora a intentar disfrutar al máximo y espero dar lo mejor de mí. ¿Cómo te enteraste de quién te llamó? ¿Cuál fue tu primer contacto después de saber de esta primera convocatoria? Bueno, primero me llamó Mario Rebollo antes que pasara todo esto, lo del tema del virus y bueno, obviamente que después lo disfruté con mi familia, llamé a mi familia, a todos mis familiares más cercanos y nada, muy contento y lo estamos disfrutando. ¿Cuánto pensás que puede aportar el hecho de que vos tenés experiencia en procesos de selecciones juveniles y disputaste un sudamericano y un mundial también con la sub-20? Bueno, creo que eso está muy bueno, ¿no? Ya venir de un proceso y conocer obviamente el complejo. Conozco a muchos compañeros y creo que eso hace que uno esté más cómodo también acá. ¿Qué te genera tener la posibilidad de jugar unas eliminatorias, clasificatorias para un mundial? Es muy importante, personalmente para mí y para todos los jugadores, creo que en el colegio de uno sirve y bueno, ojalá pueda tener minutos y si no, bueno, apoyar al máximo al equipo. Aunque hoy entrenaron con pocos futbolistas, ¿cómo fue ese primer movimiento acá en el complejo? Bien, estuvo tranquilo, era más que nada para sacar un poco el viaje de arriba y aflojar un poco los músculos y nada, pero estuvo tranquilo. ¿Qué expectativa tenés cuando mañana se encuentren ya con los 23 jugadores convocados y empiecen a entrenar con todo el plantel? Bueno, ya empezar a preparar el partido y nada, como digo siempre, disfrutar al máximo este momento y bueno, seguir para adelante. Muchas gracias. Gracias.